El objetivo de esta transmisión no es ofender o criticar a nadie en particular, nuestro único objetivo es compartir conocimientos y puntos de vista sobre el sorprendente arte de la trova. Nada que valga la pena puede ser construido sobre la base de la ofensa o la mala intención. Muy buenas tardes, saludamos a toda la gente que a esta hora ya está conectada esperando el trovar, que de una vez les digo, esta semana tenemos doble porción del trovar, porque el pasado fin de semana hubo doble jornada semifinal del Festival de la Trova Ciudad de Medellín. Hoy vamos a analizar la primera clasificatoria y mañana miércoles a las 4 de la tarde vamos a analizar la segunda semifinal. Un saludo para todos los que se conectan, por aquí ya dice Pelusa desde Cartago que todo se escucha perfecto, Cata, Pablito, Hermilson, Mateo Campo, Carolina Marín, y bueno, en el transcurso del programa los vamos a estar saludando a todos. Hoy tenemos dos invitados muy, muy especiales, Pirolo dice que ya puede ver todo el programa porque está en vacaciones, y Pirolo dice que si renuncia al trabajo lo puede ver siempre, o sea, así como yo. Por aquí ya saludaron, ya reconocieron al primer invitado que es don Ivano Campo, porque como hoy vamos a analizar la semifinal en la que participé yo, yo tenía que traer un invitado que garantizara total imparcialidad a la hora de analizar las tandas. Entonces, por eso invité a mi papá para que me acompañara al programa de hoy, para que por favor sea muy objetivo a la hora de analizar las tandas, nada de paternalismos y nada de esas cosas. Pá, muy buenas tardes y muchas gracias por venir al Trobar. Bueno, muchas gracias por la invitación, y un saludo muy especial a todos los que están viendo Cultura Troba, a toda la familia, Yolandita, en fin. Aquí vamos a analizar lo que más podamos, y tengo que guiarme mucho por los comentarios del otro día, es decir, del sábado. ¿Del viernes? Del viernes, vamos a analizar la semifinal del viernes que ganó Dinamita. Sí, señor. Y lo más importante fue que el objetivo principal, pues sí, ganar es importante, pero el objetivo principal era clasificar a la gran final. Y el otro invitado, que la verdad fue una grata sorpresa, a última hora no contábamos que pudiera alcanzar a llegar para el programa, pero llegó, que es lo importante, y nos alegra mucho que está acá, porque es una gran persona, un gran amigo, un gran trovador, que va a tener un gran protagonismo en la Feria de las Flores, y es El Orejón. Gustavo Rúa, El Orejón. Buenas tardes, hermano. Buenas tardes, Aldo. Buenas tardes, Don Iván. Buenas tardes para todos los que nos ven. Y hombre, muy contento. La verdad, hice todo lo posible por alcanzar a llegar. Yo tenía que ganarme estos viáticos que están dando aquí. Vea cómo lo atienden aquí, vea, vea. El hombre, imagina cómo tendría la confianza, que cuando venía la pintada, llamó. Y dijo, hermano, le agradezco, si yo en el almuercito no hay un problema. Y me dijo, y a la esposa, dígale que tortica. No, yo la verdad, pues, cuando vengo a Medellín y no lo saludo, me voy como muy triste, y no es por lamber ni nada, sino porque hemos construido una bonita amistad, no solo con usted, sino con su familia. Entonces me agrada mucho compartir, ya sea entrando o saliendo. Y pues como entramos a horas de almuerzo, entonces había que saludarlo primero. Hombre, por aquí nos saluda Agus, su tocayo, vea. Dice, saludos al tocayo. Y a Aldo, por supuesto. ¿Cuál tocayo creo que es usted? ¿Cuál? Le doy una pista de manizales. ¿Cuál tocayo tiene usted el manizales? De manizales, Don Gustavo Hernán Aristizábal, el sardino. Sí, señor. Ay, María, ese man, excelente jurado. No es por lamber ni nada, ni porque en enero volvemos, si Dios quiere, sino porque es una gran persona, un hombre conocedor de la trova, y pues, vea, ahí está. ¿Él es el sardino? El sardino. Era, era el sardino. Sí, aquí dejó mucha historia porque fue de los caldenses que más le han peleado los antioqueños aquí. Creo que hasta Virrey quedó de un nacional, me parece. Sí, de un festival que ganó Minicicui, que mucha gente dice que se lo dio al ganado el sardino. Ese festival estamos buscándolo para ponerlo por aquí, pero creo que fue una final de esas, de esas sabrosas. Sabrosas, sí, el sardino. Nos saluda Rabito, saludos muchachos, un abrazo, excelente programa. Saluda a tu papá del orejón. Bueno, ya saben que les agradecemos mucho si se va el audio, si empieza el famoso eco, o dicho, si empieza el saboteo del programa. Nos saluda Eli Corrales desde Nueva York. Eli, mándame un pedacito de esa torta con café trovador. Vea, café trovador y torta. Por ahora le puedo mandar un saludo. Nosotros está difícil, ¿no? Bueno, dice Mateo Ocampo, espacios publicitarios. Sí, señor, hay que ayudar. Como dijimos una vez, los del circo nos ayudamos. Bueno, señores, entremos en materia. En materia con lo que pasó el día viernes en el Parque de los Deseos. Ah, pero bueno, antes de empezar con el festival, quiero empezar con la Trova de Oro. La Trova de Oro, recuerden que es la sección donde le hacemos un homenaje a las buenas respuestas en la Trova. Y casualmente, esta Trova de Oro la dijo un trovador que vamos a poder volver a ver después de muchos años de ausencia en el Festival de la Trova Orquídea de Oro, que es el sábado 10 de agosto en Plaza Mayor. Que a propósito, me contó un gastro molinillo, esta mañana ya quedan las últimitas boletas para los que faltan y quieran ir. Pues yo creo que deberían comprarla hoy mismo porque me dice que ya quedan muy poquitas. Y ahí va a estar Gelatina, que le dijo esta siguiente Trova de Oro al gato en el Festival Rey de Reyes del año 1996, cuando les pusieron el tema de los velorios. Y el gato pues quiso empezar con una trova refiriéndose a Gelatina. Y Gelatina, que es un trovador que se caracteriza por escuchar mucho al rival y basarse en ello para construir sus trovas, le dijo esta gran respuesta hablando de los velorios. Yo voy a muchos velorios, la gente se lo imagina, me dará mucha tristeza si un día es para Gelatina. Pero es que hoy se murió el gato porque no ha trovado bien todo el palacio le reza, requiescante impáyame. Nos confirman si se escuchó bien. Bueno, a Gelatina lo admiro bastante, de verdad que es un trovador que fue mi referente por su forma de trovar tan natural, por su tono, por su voz, por la forma de cantar. Yo empecé trovando en Cartago, gracias a Pelusa. ¿En Cartago o en Cartago? En Cartago, gracias a Pelusa, que me lleva siete años a mí. Pero empecé con Crespo Loco. Entonces, él me llevó un año, éramos dos niños, y a él le gustaba mucho hacer las trovas de Mini Cicui y trataba de que la voz se le acercara. Y yo hacía las de Gelatina con el cassette en ese entonces de Así se trova en Colombia. Lo admiré profundamente, sabía que vivía en los Estados Unidos. Últimamente hicimos una amistad a tal punto que grabamos un tema juntos que se llama Entre Colombia y la Busa, una peleita en trova, pero con un ritmo nuevo que ha calado muy bien entre la gente. Tiene más de 100.000 visitas. Y bueno, ahora en el Festival Orquídea de Oro, pues la idea es recibirlo con mucho respeto, pero también con la intención de llevarnos al primer lugar. Es mi tercer intento en este festival. ¿Esa es tu tercera participación? Sí, la primera vez fue en el 2016, que la gente recuerda una tanda final con Loquillo. Ahí quedé cuarto. Pues no sé, ese jurado de ese entonces, la verdad, es que estaba pensando. ¿Qué era Aldo, Julián, precisamente? Cuando se acaba todo este controlaje, ya vamos a analizar ese festival aquí en el bar y le aplicamos el bar. No, 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 yo creo que es boba. De pronto hasta ni le da de cuarto. Pero fue un festival bien bonito porque era mi primera actuación ante muchos trovadores que no me conocían. Yo me quedé desde el 2007 sin venir a Medellín. Entonces regresé nueve años después y ahí fue donde los trovadores de ahora, pues, me vieron un buen nivel en la competencia. Pasé a los cuatro en un desempate con Chocolate que también ha dado mucho de qué hablar. Al año siguiente fue la despedida de Loquillo. Yo no estuve. El año pasado fui. Quedé segundo, ganó Cuervo. Y este año, pues, tengo la ilusión de quedarme con el primer lugar. Ya conocemos cómo es el evento y, pues, los trovadores son de muy buen nivel pero vamos a dar todo lo mejor. Bueno, señor. Entonces vamos a hablar ahora sí de lo que vamos a analizar hoy que es la primera semifinal del Festival Ciudad de Medellín que se llevó a cabo el viernes 2 de agosto en el Parque de los Deseos. Los 12 trovadores que empezaron la competencia fueron Agustín Zapata, El Gato, voy a decir los apodos para que vamos al grano. El Gato, Aldo, Colibrí, Galileo, Galilei, Pichingo, El Profeta, El Mono Galeano, Caballo, Gallinazo, Juan Felipe, Dinamita y La Ardilla. Nos enfrentamos en tema libre y tema impuesto y en esa primera ronda quedaron eliminadas las dos mujeres, Colibrí y La Ardilla y también quedaron eliminados Gallinazo y Galileo. pues de esa primera ronda no vamos a ver ninguna tanda pues porque en donde realmente vale la pena. Pues sí, donde se ven ya las mejores tandas digamos es en la segunda ronda pero sí quiero hacer una mención especial a Gallinazo, hombre. O sea, Gallinazo creo que lo hizo muy bien sobre todo le tocó la primera tanda con La Ardilla que sabemos que trobar con una mujer no es fácil pues porque si uno la ataca queda como cierto, como muy un poco caballeroso. Es feminicidio. Eso. Estaba en el término. Es feminicidio troberil. Y si no la ataca pues queda uno como muy lambón. ¿Usted qué hace cuando le toque con una mujer amigo mío? Es muy complicado. Yo le soy sincero. Uno cuando va a un festival y sabe que es una mujer uno lo que menos quiere es que le toque con ella. Sí. Porque todas las trovadoras tienen esa ventaja. Usted sabe que el público se inclina mucho por eso. Porque es que una mujer trovando pues no hay muchas. Y las que hay son muy buenas. Entonces es muy fácil que se gane la gente y uno no sabe por dónde agarrar. Entonces es una tanda que uno diría que tiene como la desventaja desde que arranca. Y a Gallinazo le tocó el tema libre con La Ardilla y el tema encuesto con Colibrí. Con Colibrí. Pero me parece que lo hizo muy bien y quiero rescatar la participación de Gallinazo porque es un trovador que recuperamos para la trova. Pues digo recuperamos en el sentido de como de la alegría de volverlo a ver en el Festival Ciudad de Medellín porque como todos sabemos tuvo unos problemas con la garganta, con la voz, estuvo en Cuba en unos tratamientos y está haciéndolo muy bien. De hecho al día siguiente participó en otro festival en Bello y quedó en segundo lugar. y en los festivales donde ha participado ha tenido pues una gran actuación. Entonces quería como hacerle ese reconocimiento a Gallinazo. Julián y una felicitación a las mujeres que se metieron tres mujeres en las semifinales. Una que no participó pero tres. Quiere decir que están llegando de igual a igual. No, y que por ejemplo el caso sobre todo Lady pues ya sabemos que tiene gran calidad, ha tenido gran figuración en los festivales pero creo que la gran revelación de este festival fue Colibrí. Colibrí, claro. Que sobre todo en la clasificatoria que le tocó en Tutucán tuvo un pie forzado bellísimo, tuvo una tanda por allá con Mecato de igual a igual. Yo que estuve con ella en el camerino la sentí bastante tensionada. O sea, se le sintió esa primera vez en el Parque de los Deseos pero con toda seguridad si sigue participando, se sigue cogiendo confianza en uno, dos o tres años va a estar ahí peleando. Y La Ardilla fue la segunda vez que llegó a una eliminatoria y me parece una trovadora muy natural. La Ardilla es como muy arrebatada, como la trovadora ¿cómo decimos? Como muy campesina, muy montañera, digamoslo así. Es complicada. Es la trovadora original, natural. Yo la verdad admiro mucho a las mujeres y me parece que enriquecen mucho el espectáculo. El hecho de que uno como trovador no sepa de pronto cómo abordar la tanda no quiere decir que discriminamos a las mujeres en los festivales, por el contrario, nos parece que faltan más mujeres para que las mujeres también se sientan representadas. Claro, y que en la medida en que hay más mujeres se va a volver más natural que ellas estén ahí y se va a volver más normal para todos, ¿cierto? Ya no va a haber esa atención de los hombres por tenerlas que enfrentar. Entonces, un saludo muy especial para ellas y sí, tremendo, muy positivo para la trova que las mujeres estén llegando ahí. Bueno, hay mucha gente que nos está saludando, hombre, David Beltrán desde España. Hostias, tío, venga. Usted que acaba de llegar de allá de Europa, de la gira. No sabemos cómo va a ser el programa, si el Lorejón tiene mucho para contar o analizamos el festival. No, no, analicemos el festival. Un saludo para la gente que nos ha acompañado en los eventos en el exterior. Afortunadamente tenemos esa bendición de visitar muchos países con la trova, con el humor, con la canción Ser Colombiano es un lujo, pero el tema que nos atañe el día de hoy es el festival, es la eliminatoria donde yo le voy a dar madera a Aldo en todas las tandas. Pues sí, a eso nos invitamos. Bueno, entonces a esa segunda ronda clasificamos el gato, Aldo, pues, el burro adelante pero porque lo estoy leyendo en el orden pues que tiene aquí la nómina del festival. El gato, Aldo, Pichingo, el profeta, el mono galeano, Caballo, Juan Felipe y Dinamita. Entonces vamos a ver todas las tandas de tema libre y los pies forzados. Ustedes me confirman por favor si se va la señal que aquí me muestra a veces que se va, pero bueno. Entonces vamos a empezar a ver las tandas de tema libre. Vamos a empezar con Aldo, Dinamita porque ya aquí creo que fue como las dos semifinales esta parte estuvo muy apretada. Entonces es interesante ver todas las tandas para ver dónde se pueden haber marcado las diferencias. Entonces vamos a ver Aldo, Dinamita, tema libre, segunda ronda y seguimos en el trobar. y la gente no se va. Ahora le di al profeta una tuta muy bonita y ya le toca a su alumno que se llama Dinamita. San Pedro, San Pedro nos mandó el agua haciendo aquí sus esfuerzos y ahora le toca Aldo este aguacero de versos. Ese aguacero de versos yo con usted no me enredo porque es que ni a Dinamita ni al agua le tengo miedo no le tenga miedo a nadie tenga corazón guerrero y el miedo para los hombres es un muy mal consejero. vos que me hablaste del agua pero no me asuste yo porque eras un aguacero pero es que aquí ya es campo yo no soy un aguacero soy este rey terrenal de la troba que hoy les trae con versos su manantial pero es que ahora sí me dijo que era un aguacero como es que después Dinamita le financia usted primero o se me define Aldo a trobar con berraquera porque es que si sigue en esas yo lo estoy viendo es afuera si usted me está viendo afuera pues yo no me siento mal porque el resto de la gente me está viendo en la final menos mal tiene otra idea que titulo el trobar bájese de la tarima dedíquese a criticar porque habla de mi programa pues que le toque el orgullo si vamos a criticar yo no le hablaré del suyo no tiene que hablar del mío de manera diferente pues del mío habla mi pueblo sus costumbres y su gente este habló de mi programa y fue una trova muy boba gracias por la propaganda se llama cultura trova todos en bueno la campana bueno ahí aprovechamos para hacer la respectiva cuña del programa hablen ustedes y yo me dedico aquí Don Iván como ve la tanda hombre pues me da mucha pena decirlo pero yo vi cierta superioridad de Julián porque dinamita y manita dinamita evadió mucho la evadió mucho la confrontación por ejemplo empezó hablando que iba a ser un aguacero de versos después dijo que no trató de irse por la tangente entonces me parece que Julián sacó una breve ventaja en la tanda no va a decir usted lo mismo pues porque no no me parece que la tanda tiene mucho mucho para sacarle porque dinamita arranca con algo muy bonito y está reconociendo que la gente valora mucho la trova y que se hace mojar por eso pero Aldo Julián saca ese carácter que tiene competitivo porque a él le gusta pelear él sabe que una pelea define mucho un festival y que una tanda así tan bonita pues no marca mucho la diferencia y se corre el riesgo de que pueda pasar lo que uno no quiere entonces usted siempre estuvo punzante ya usted le recordó que le había hecho la pelea al profeta que seguía con él usted era como el que proponía pero lo que me gusta de la parte de Aldo es que también es muy contestón cuando se habla del programa se habla del programa o sea en general me parece que no fue una tanda que tuvo mucho el hilo porque se habló de varias cosas entonces estuvo como muy disperso pues el tema yo diría que la tanda estuvo pareja si sabe que a mi también me parece que pues con respeto de mi papá me parece que realmente no se sacaron diferencias ahí y además no fue la mejor tanda por lo que dijo el orejón porque no realmente no se desarrolló como un tema que es lo que uno busca uno como otro lo que busca es encontrar yo alguna vez lo dije en este programa es como cuando un minero encuentra lo que ellos llaman la beta y arrancar por ahí a sacar todo el oro realmente pellizcamos lo del aguacero luego mencionó lo del programa me parece que no que no fue la tanda más vistosa o al menos la tanda que no me gustaría a mi haber hecho porque además con dinamita ya he trovado muchas veces cuando uno ha trovado muchas veces con el mismo trovador ya uno como que no encuentra por donde darle cierto y es muy aburridor caer en el mismo lugar común yo soy mejor yo le voy a ganar entonces el gran reto siempre es lograr encontrar ese eso nuevo o sea lo que yo veo ahí es eso o sea que usted está dispuesto para la pelea porque era muy fácil que usted hubiese cogido el tema sobre el aguacero y lo que la gente quiere la trova que Antioquia se moja por la trova que mire como los quieren y hubiese sido una tanda pues sin pelear pero a esa instancia casi que es obligatorio tratar de sacar una diferencia si porque ahorita si porque ahorita vamos a ver por ejemplo la tanda de Juan Felipe y el mono es más veamosla ya mismo para que vamos a hablar de ella igual no importa el orden de las tandas porque ellos si empezaron el mono empezó muy halagador con Juan Felipe y después las cosas cogió otro rumbo vamos a ver la tanda para que veamos ese concepto de tratar de manejar una misma idea en una tanda entonces vamos a ver el mono galeano y Juan Felipe probar hoy con Juan Felipe para mi es una proeza que decir de una persona que solo inspira nobleza se motiva si es conmigo pues yo aquí también motivo a la gente que me vea hoy cumplir este objetivo seguro lo va a cumplir y es fácil la explicación porque a todo lo que hace le pone su corazón le pongo mi corazón mi cabeza y hasta más y usted metasela toda pa' que no se quede atrás yo no voy a estar atrás porque sea algo importante tengo claro mi objetivo y él está hacia adelante su objetivo está adelante y divisa su futuro más camine más ligero y de un paso más seguro pero es que mi objetivo un bello misterio encierra yo miro siempre al cielo con los pies sobre la tierra si usted mira para el cielo como ahora nos lo contó el agua que habrá caído su objetivo lo dañó si yo miro para el cielo allá veo a mi papá y si miro para el frente allá veo a mi mamá pero agua le está cayendo mono ahora yo me permito a decirle que en su mente ahora hizo un cortocircuito ese es el amor de madre porque la veo tranquila y llueva si llueva mucho ahí está en primera fila estoy hablando de la madre y de agua le hablo yo parece ya que sus trovas el agua se las llevó ya se lo voy a explicar porque yo le doy zaranda y a punta de agua suyo ya le ha aguado esta tanda dice que me ha aguado la tanda su trova no fue hermosa y con esa actitud mono su madre no está orgullosa bueno trovadores mil gracias bueno aviaron pues don iván don iván bueno a mi me parece que por ejemplo yo no conocía el mono galeano pero me ha sorprendido gratamente porque como le digo no lo tenía pues mucho en mi registro pero me parece pues que lo hizo muy bien y juan felipe si está muy punzante muchacho joven muy defendiéndose defendiéndose atacando a la vez es decir se viene bien pero a la vez ataca al al compañero me parece que me parece que juan felipe sacó sacó ventaja en esa mire libardo campo hace un comentario muy 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 importante dice cada trovero quiere imponer su idea y es ahí donde no hay concordancia en el tema yo creo que el error está ahí en no entregarse a la vida del otro no querer irse por donde el otro propone por desconfianza por porque uno no sabe a donde lo quieren llevar entonces claro uno trata como de que si no es la idea de uno que sea otra cosa y mientras que se van poniendo de acuerdo la tanda avanza y se pierde en el ciudad de medellín las tandas duran siete trovas son siete trovas entonces si usted quema digamos tres cuatro cartuchos buscando el tema le quedan tres cartuchos para desarrollarlo casi que el tema hay que encontrarlo en la primera o en la segunda tanda en la primera o segunda hay que tratar como de que la tanda no pierda el hilo tratando como de sobreponer la idea yo vi que el mono galeano lo hizo muy bien pero Juan Felipe le tomó una ventaja porque conversaba o sea el mono hizo la primera para la mamá y cabía perfectamente pero cuando ya él le hace la del cortocircuito y el mono sigue con la mamá entonces uno ve que que inclusive Juan Felipe le dio angustia habla de la mamá y yo hablo del agua entonces que me parece que las trovas fueron buenas de parte y parte pero Juan Felipe estuvo como más conversador y creo que le sacó una ventaja en eso estamos de acuerdo dice Carlos Andrés la clave es proponer con la misma idea del otro si si yo creo que hay que buscarle por ese lado eh que estrategia tenés vos en los inicios de las tandas buscando como no caer en ese en ese error de divagar bueno depende como esté el festival como esté la gente que es lo que más está gustando depende también mucho del trovador si uno ya ha trovado con él o no ha trovado con él como por donde puede sacarle mucho jugo a una tanda algo que la gente como que también disfrute aunque a mí en lo personal pues me gusta mucho pelear yo creo que mucha gente que sigue los festivales es porque le gusta la pelea de los trovadores aunque no siempre es una buena idea porque uno atacar un trovador que tiene el cariño de la gente pues es un riesgo muy grande pero a veces es definitivo entonces a mí me gusta como casi siempre contrariar no y sobre todo en la instancia del festival por ejemplo yo en esta instancia que se está jugando uno el paso a la siguiente ronda yo creo que ahí no hay que dar ventajas ahí es sí o sí o sea o pasamos o nos quedamos pero ahí no se puede especular por eso es que yo me acordé de esta tanda y la puse no el día en el otro después la puse porque el mono le hizo dos trozos muy bonitas a Juan Felipe y él agradeciéndole le fue buscando como por dónde por dónde pelear porque pues claro yo alcancé a percibir cierta incomodidad de Juan Felipe porque también es muy incómodo que a uno le estén trozos muy bonitos y uno saber que no que eso no cabe a mí me pasó en el último Orquídea de Oro con Coroso que Coroso llegó pues muy querido y yo sabiendo que eso estaba como complicado y yo dije no si nos vamos aquí sobándonos nos vamos los dos y entonces inmediatamente me tocó decirle que muchas gracias pero vamos a ver cómo le va al trovador de granada que nunca ha trovado mucho y no está trovando nada va a poder calentarlo y que hubiese ya una pelea inmediata porque eso es lo que decía que pasaba él o pasaba yo pero sobándonos nos puede marcar los dos no inclusive que lo que dice el orejón sobre pelear el símbolo que ha caracterizado las propagandas de la trovador y todo ha sido poniendo orgullos peleando sí es que es el ADN es la esencia pues eso ya creo que no lo podemos cambiar porque eso está en el ADN del trovador y de la gente la gente está esperando la pelea bueno vamos a ver la tercera tanda de esta ronda de temas libres que es el caballo caballo y gato dice así no hay que ver Aladín solo hay que venir a un parque como este en Medellín como este en Medellín pa' que usted se reivindique con gente de Pedregal de Castilla y de Manrique ay de todos los estratos porque no importa la lluvia se moja igual la morena la pelirroja o la rubia la trova nos hace inmune y en vez de separarnos por el contrario nos une los veo de capa blanca que opinara este man así como el racismo parecen del cucuzclán que los ve de capa blanca mire usted como es la vida con tal de que no los vea ahora de capa caída me imagino a más de una San Pedro póngale fe y no me mande más agua que me daña el alice si le daña el alice ojalá que usted me escuche pues tranquila que hay un gato que le sirve de peluche si me sirve si me sirve de peluche Agustín se equivoco a un felino no le gusta nunca el H2O pero espérese caballo usted habló del felino y frente a usted resulte un gato de paso fino que solo me toca el brazo ya ni le cuesta trabajo me venía manoseando desde que estaba claro claro que le toco el brazo y lo hago con gran trabajo pero soy más respetuoso es arriba y no abajo es arriba y no abajo frente a un público presente no miro arriba ni abajo el glorioso mira al frente y yo estoy mirando al frente y hasta estoy trovando bueno porque amancia este caballo con la rienda y con el freno ahí estaban caballo y el gato qué comentario les ocurre sobre la tanda bueno a mí me parece que fue una tanda me pareció que es una tanda bastante pareja lo que pasa es que este muchacho caballo sí en la entonación al final veo pues que no es como muy contundente entonces pareciera que se ve barrido por la tanda pero me pareció que fue una tanda muy pareja a pesar de que porque el gato pegó una resucitada este año que yo lo vi en varias que yo estuve estuve en nueve eliminatorias les cuento y en todas calificando pues en mi modo respetando mucho los jurados porque ya se sabe que que la que vale es la de ellos la que vale es la del jurado y eso es apelación a los infiernos como dice Donovidio Moncada hombre me parece que caballo muy bien trovador muy bueno siempre busca también el humor me gustó también el gato porque buscaron rimas diferentes caballo habló de la lluvia de la rubia el gato habló de Manrique reivindique reúne o sea me parece que eso también es muy importante rimar con palabras más complicadas el gato me parece un trovador al aguerrido de siempre tiene una capacidad también de jugar con la melodía por ahí le vimos y eso hace mucho más agradable la tanda yo creería que siendo también una tanda algo pareja yo le daría algo de ventaja al gato si yo yo también lo que vi fue lo que vimos en las dos tandas anteriores tal vez lo vi un poquito más marcada en esta y fue que porque una parte que hablaron del cabello de las mujeres que se iba a mojar del cucus clan empezaron hablando fue de los barrios y mire la capacidad del gato de contestar él habló de la capa caballo y él dijo no los quiero ver de capa caída o sea se nota claramente que el gato va sobre la marcha me parece que es un gran trovador igual que el caballo pero yo ahí le daría una ventaja al gato bueno vamos a ver entonces la tanda que nos falta de este tema libre que sería entonces Pichingo y el profeta finales desde el año 2011 y hoy vengo por la de oro la de plata o la de bronce yo le digo a su escuelita que esté de corto tamaño reciban a su maestro que conmigo que conmigo pierde el año con Pichingo pierde el año sepa que eso no es verdad eso no es una escuelita es una universidad es una universidad sin duda de la mejor con muy buenos estudiantes solo falta profesor cree que me va a derribar yo no soy ningún tinieblo a mí no me va a ganar muñeco de torta el pueblo este muñeco que ven este muñeco de torta en el festival de trova le hace la vida más corta el ciudad de medellín es de canto y de cultura pero sepa que a Pichingo pa esto le falta altura me viene a poner la queja que le pasa hombre profeta un burro hablando de oreja como saben que yo canto y hago una trova fina hoy la organización trajo para mí una bailarina yo soy una bailarina entre pared y pared y sin que usted se dé cuenta voy bailando con usted cuidado con el cajón que yo lo tenía apuntado esa misma se la dijo pero el año pasado cuidado con el cajón para calmarle la sed allí lo tengo guardado y es para enterrarlo a usted si usted me piensa encerrar hoy no estran mis presupuestos yo no soy sepulturero pa estar andando con restos usted no es sepulturero y algo tiene desierto usted no es sepulturero y tiene cara de muerto venga venga tráiganme las flores déjemelo ahí mi querido bueno pichingo y el profeta como pues estos bailarines se movieron por todo el escenario no sé no sé pichingo porque le huía al profeta no sé no entiendo lo que pasa es que pichingo es polifacético y no sé pues le llega a uno mucho es mi amigo y me parece que es una tanda buena bueno pichingo tiene esa capacidad es un trovador también muy histriónico que también juega con la melodía con la entonación y va mirando como acorde con lo que quiere decir me parece que también es muy arriesgado el trovador que en ese formato se atreve a hacer humor porque es un festival que exige un poco más de poesía de otro tipo de contenido pero él es muy bueno en ese sentido se gana la gente y cuando tiene que hacer poesía también hace se me parece un trovador muy completo el profeta yo pienso que inició la tanda muy bien me encantó esa trova de bronce de los 2011 y la respuesta de la universidad no es una escuelita es una universidad ya de la mitad hacia allá yo vi que ya de pronto iba como sacando más la cabeza pichingo sí 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 pero realmente me gustó mucho la tanda y claro cubrieron el escenario una tanda diferente muy bueno los dos hombre hay muchos comentarios sin leer había muchos comentarios de la tanda anterior de mucha gente dice dice fernando daza que el gato debería haber estado en los tres jorge escobar el segundo verso del gato marca la diferencia que gusto escucharlo una institución de la trova y aparte de la calidad del segundo verso es como está cantando la trova bueno a ver muy buena eider gonzález dice la pelea en la trova le da sabor pero también la magia del humor y la poesía son herramientas que no se pueden ignorar un ejemplo es como tuti pelea con humor tuti frutti se refiere como tuti frutti pelea con humor o escuchar versos de mario tierra que desarman a cualquiera eso es puro repentismo saludos a la gallada saludos saludos eider y mucha suerte en esta feria que tiene mucho trabajo smith renzon dice orejas le está saludando orejas smith renzon smith renzon un saludo para smith hombre bien seguidor creo que es fan destacado pero de londres o no 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 la verdad no sé yo creo que usted es de parís pero del barrio parís el barrio parís aquí en medellín quien sabe aquí dijo nicolás esteban álvarez la mejor tanda supongo que se está que nos está hablando de la tanda del gato porque esos comentarios están un poquito atrasados un saludo muy especial desde brasil dice dirceu olegario y marcelato bonzinho brasil eriño de brasil un saludo para la gente de brasil eriña voy a estar en brasil dios mediante el 28 de septiembre en río de janeiro con arepa el culebrero con el que he tenido la oportunidad de viajar mucho al exterior y con nelson gómez el hermano de darío gómez el que canta celoso un amigo en la barra ahí le hago la cuñita en río de janeiro en la escuela de samba crees paraíso tutuchi aquí hay una pregunta muy buena usted va a ver si la contesta ya o la deja para el final del programa que dice dice camilo enao garcía cuando el orejón en el ciudad de medellín ay 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 al final al final hablamos de ese tema porque no es el primero que me pregunta y agradezco de todo corazón los que quieren verme a mi en un evento pues tan importante al final vamos a hablar de ese tema bueno mi querido orejón usted acabó de llegar de europa y este mensaje que vamos a ver sobre la declaración de renta le va a interesar mucha atención a lo que nos dice nuestro amigo álvaro castrillón contador amigo de los trovadores y que nos está ayudando a muchos con ese tema les traigo una información muy importante el 6 de agosto comienza los vencimientos de declaración de renta de pernos naturales si a diciembre 31 del 2018 su patrimonio era superior a 149 millones 202 mil pesos o en el año 2018 usted realizó consignaciones tuvo ingresos o realizó compras por valor superior a 46 millones 418 mil pesos usted está obligado a declarar recuerde declarar no es pagar pero no declarar si le puede ocasionar unas sanciones bastante onerosas feliz tarde listo bueno vamos entonces a mirar el pie forzado que entonces ahí se acabó de definir los que pasaron y tal vamos a analizar el primer pie forzado que es un segundo más de vida que le correspondió a caballo y a elías primero vamos a analizar a caballo en en el pie forzado un segundo más de vida y lo vamos a hacer como lo hemos venido haciendo últimamente para no ver la tanda completa vamos a ver las mejores trovas de cada uno en el pie forzado entonces de 7 trovas pues yo más o menos reviso el video y escojo lo que a mi juicio son las mejores trovas de esa tanda para que le demos también más agilidad el que quiera ver las tandas completas las puede buscar en YouTube en el canal S Producciones de nuestro amigo Elkin Carvajal Producciones ahí van a encontrar todas las tandas completas del festival Ciudad de Medellín aunque mi abuela esté enferma y aunque se encuentre afligida con su sonrisa me da un segundo más de vida aunque la lluvia afecte a cualquier peli teñida con la sombrilla ella tiene un segundo más de vida con la mante de un tombo no se meta que es jodida y el policía no da un segundo más de vida si la factura de PM de los servicios olvida el bolsillo mío tiene un segundo más de vida ahí tienen a caballo entonces le conté cuatro trovas muy buenas y vamos a ver entonces las de Elías que también fueron de las siete le conté cuatro trovas de las siete fueron cuatro trovas también muy buenas estando en un hospital mi madre estaba dormida y solo le pidió a Dios un segundo más de vida recuerdo a Toño Echeverry cuando estaba de salida que el paso hija pidió un segundo más de vida no importa yo así te quiero aunque sea mujer prohibida pero en un beso te pido un segundo más de vida amor tú vuelve a mis brazos para que cures la herida porque en un beso me entregas un segundo más de vida ahí estaba pues el pie forzado usted como le da con el pie forzado don Beorejón me gusta mucho me gusta mucho y creo que me ha ido bien porque donde ha hecho pie forzado usted porque usted en la ciudad de Medellín nunca ha estado en la feria de Manizales allá también pone pie forzado ponen pie forzado donde más he probado yo con pie forzado creo que no de la orquídea no tiene ¿usted suele ensayar el pie forzado o no? como le sale ahí no como me sale me parece que el pie forzado es como una variante si o sea ya uno tiene como una una parte de la trova adelantada solamente es complementarla o sea exigirse mucho en el segundo verso tratar de que la rima sea nueva que uno no la repita por lo menos y tratar de no repetir una de la otra sería lo ideal y darle como el sentido completo ahí yo creo que la platica como se dice está en el tercer verso la caída al cuarto verso es como lo más importante aparte pues de la rima me parece que el pie forzado es donde el trovador se evalúa bien hazlo como le va en el pie forzado no regular realmente si yo tengo o sea si me he sentido estresado en una modalidad en este festival ha sido en el pie forzado y hablamos de eso en el primer programa a los trovadores de vieja escuela pues yo creo que entonces cuando encajas ahí en los de vieja escuela teníamos una manera de pensar la trova diferente y es que nosotros pensábamos básicamente lo que íbamos a decir el cuarto verso pensábamos la rima y con eso nos íbamos íbamos armando todo en el camino claro si o no esa es como la y por eso se veía como tanta tanta improvisación ahorita en los trovadores nuevos como aprendieron de otra manera el chip con el pie forzado entonces que hacen piensan el cuarto verso piensan la rima pero también antes de arrancar ya tienen casi listo el tercer verso claro porque es determinante es determinante el tercer verso si la verdad es que el tiempo de reflexión es muy corto porque hay que acomodar demasiado bien para no ir a a caer en errores la verdad es que el pie forzado me parece muy bonito y en ese festival hay una ventaja que lo tienen por la logística que está en las pantallas que está en todos lados hay festivales donde uno le dan el pie forzado y no lo vuelve a ver es que en este festival al principio era así ahorita uno ve los trovadores mirando mucho para la pantalla claro porque en la feria de manizales por ejemplo usted le dan el pie forzado y ahí entonces el peligro es que a usted se le olvide que le cambie algo que se puede cualquier palabrita se puede dar claro pero ahí usted lo tiene siempre entonces creo que es una ayuda bastante grande bueno a ver quién nos habla sobre los pies Eli Corrales dice que caballo tiene trobas muy divertidas y por ejemplo en esta en esta la que metió de la cuenta de servicios que cuando la cuenta no llega le da un segundo más de vida fue una idea muy buena lo de la madre dormida también lo de la madre dormida pero esa no fue el profeta esa fue el profeta porque el profeta si tiene eso que es muy poético es muy 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 bueno en la poesía y al caballo se le abona que se rebusca por los dos lados y el humor también le queda bien entonces como les digo el ejercicio que yo estoy haciendo con los pies forzados es resaltar las mejores trobas las que no salen publicadas es porque estudiaron algún errorcito o sobre todo si repitieron rima o si repitieron la idea que ya había dicho el otro que sea mucho entonces esas no las incluyo yo en las mejores trobas de la selección que hago entonces en esta en esa quedaron 4-4 4 trobas buenas del profeta 4 trobas buenas de caballo como les digo el que quiera hacer su propio análisis puede ver la tanda completa en YouTube no y si se paga la tanda completa se agota el tiempo para que se van a quedar tandas sin oír ok Libardo Campo dice se trata de no repetir el verso en el pie forzado durante la tanda y Elías repitió besos Jorge Escobar dice Aldojo con la torta suya al orejón hace rato la están mirando no esa torta es buenísima ahí escribió Carlos Andrés peluca que estaremos con él esta noche en el festival de la troba picante no le habíamos contado a la gente que hoy en Dulce Jesús Mío vamos a estar al lado de Don Ebelio de Juan Pablo de Huacuco de Peluca de Caballo Carmelo y Gallinazo haciendo troba picante ese festival no lo transmiten ya me han escrito varias personas que por donde lo pueden ver no lo transmiten es un festival sin censura es bien picantico para la gente que le gusta ese tipo de troba afortunadamente en el 2017 tuve la oportunidad de ganármelo con una nómina de lujo diríamos que estaban los tres reyes de la feria Cuervo y el año pasado no asistí este año vamos a ver como nos va bueno vamos con el segundo pie forzado que nos correspondió al mono galeano y a quien les habla el cual era parado en su bicicleta vamos a ver primero las trobas mías yo me conté cuatro trobas buenas escucha como raro eso pensé meter cinco pero le dio como pena le dio como pena pero le ganas de editar para que me pegara una no la pude arreglar parece que ese jurado se hubiera dado cuenta que usted ha ido hasta Barbosa y hay vuelta haciendo 90 kilómetros mira que la suerte también juega un papel importante eso si si hay temas que a uno le favorecen más en el caso suyo que es un amante y conocedor del ciclismo pues creo que se le facilita mucho si pero más allá de eso también la suerte en el pie forzado aunque sabemos que los organizadores del festival han hecho énfasis en que ellos tratan de que todos los pies forzados tengan el mismo grado de complejidad en el caso de esta de esta semifinal me parece que si estuvieron como todos parejos te lo voy a decir y vos me decís si te parecen todos con el mismo grado de complejidad un segundo más de vida parado en su bicicleta por las cosas del destino y colorea la esperanza a mi me hace ese colorea la esperanza a mi se me hace un poquito más complejo porque ansa no tiene rimas tan comunes como las otras palabras si pero están todos esos como te parecen los cuatro porque si colorea la esperanza es tema como más poético parado en su bicicleta pues es más fácil uno llevarlo a los personajes que han sido ciclistas grandes y bueno se le puede atacar por esa línea mucho más jugo el otro ya es más abierto y habría que buscarle por las cosas del destino también es muy abierto entonces vamos a ver parado en su bicicleta ahora sí dice muchas groserías cada que abre la jeta pero como corre Rigo parado en su bicicleta si ve un ciclista en la vía no le eche la camioneta y respete aquel que está parado en su bicicleta coche y se fue un gran ciclista y si que llegó a la meta y empezó en una farmacia parado en su bicicleta y aunque Nairo no logró una victoria completa seguro la va a lograr parado en su bicicleta y el mono galeano le conté tres tres trovas al mono galeano tres trovas muy buenas gran Bernal que por fin cruzó la meta y se ganó el Tour de Francia parado en su bicicleta voy a ganar la carrera porque voy en motoneta mientras que este bobo está parado en su bicicleta yo he admirado mucho al conductor que respeta al que va en la ciclovía parado en su bicicleta ahí estaba pues esas fueron las trovas algún comentario sobre las trovas alguna que les haya gustado muy buenas me gustó mucho la trova suya de Rigoberto Urán a mi también fue la que más me gustó a mi me gustaba aunque valoro las rimas rebuscadas me gusta que en la trova se trove como se habla cuando abre la jeta muy bacano pero como corre Rigo parado en su bicicleta y la de la camioneta porque es que es muy acorde y el mensaje es muy puntual me parece que Aldo tiene también ahí una ventaja porque el mono haciendo las trovas muy buenas también hizo por ejemplo la idea suya de que el que al ciclista respeta cuando está parado en su bicicleta finalmente es como la misma idea es una rima parecida en otras palabras con otras palabras diferentes entonces y eso suele suceder porque uno a veces ya habiéndose acosado pues lo que vale en un pie forzado es que las ideas sean nuevas todas porque ya se había hablado del respeto al peatón en la trova suya pero me parece que los dos lo hicieron bien me gusta el mono cuando dijo lo de la motoneta claro porque entonces ahí le lleva una ventaja al que va parado en la bicicleta me pareció muy 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 buena la tanda o por lo menos las trovas el que la quiera ver completa está en youtube en la página en el canal de Elkin Carvajal Producciones S Producciones ¿Algún comentario? No Bueno Vamos entonces a ver el tercer pie forzado que es por las cosas del destino el cual le correspondió a Dinamita y al Gato a Dinamita le conté cuatro trovas muy buenas y al Gato tres entonces vamos a ver primero el de Dinamita Peluelulo con su verso campesino ya no están en las tarimas por las cosas del destino Trump quiere construir muros pues repudia al latino pero no lo va a lograr por las cosas del destino Lionel Messi es un gran crack mas con su equipo argentino no ha podido ganar nada por las cosas del destino compre una casa un día se la alquilé a un inquilino y ahora vivo con él por las cosas del destino y ahora veamos al Gato que como les digo le conté tres trovas muy buenas Can Bernal pues pudo abrir el camino ni atrevo a decir ganó por las cosas del destino no juzguemos a Maduro no lo traten de asesino Venezuela ahora está mal por las cosas del destino pero el destino se cambia si sabemos tener tino podemos tumbar el muro por las cosas del destino realmente hombre no sentía al gato cómodo con el tío Forzado como les digo el que quiera ver la tanda completa está en YouTube pero creo que apunta ahí marcó la eliminación del gato porque no estuvo tan fino tan contundente como venía la dinamita estuvo muy contundente si sobre todo esa trova de la mitad de Messi la de Messi yo iba a resaltar lo mismo la de Messi fue la mejor trova de la tanda pues muy bien estructurada no le sobra nada esa última que terminó viviendo con el vecino con el inquilino con el inquilino me pareció muy muy buena la trova siendo el gato un gran trovador y resaltando nuevamente lo que le digo de la melodía que me parece muy agradable pues como la entonación que le da como en los viejos tiempos si le está dando un tonito muy bacano a la trova vamos a ver entonces el último pie forzado que le correspondió a Pichingo y a Juan Felipe como ustedes saben el ejercicio que yo hice de contar más o menos cuantas trovas buenas o muy buenas por trovador nos da la mayoría con 4 o 3 trovas ese es el promedio que se ha mantenido en las clasificatorias y en la semifinal normalmente son entre 3 a 5 trovas muy buenas pero lo de Juan Felipe es muy muy admirable porque es que las 7 trovas de Juan Felipe fueron muy buenas vamos a escuchar esas 7 muy buenas trovas de Juan Felipe que le aseguraron pues el paso a la final el paso del cuarto y yo creo que teniendo en cuenta este pie forzado que hizo tal vez le pudo haber alcanzado para un poquito más centro que a los niños les brinda buena enseñanza con su tiza en el tablero colorea la esperanza el pintor el pintor con su pincel hacer un retrato alcanza y en este mundo de arte colorea la esperanza el símbolo el símbolo de justicia es la venda y la balanza porque la imparcialidad colorea la esperanza cuando usted tenga un problema afrontelo con confianza pues la fe en uno mismo colorea la esperanza si te hacen algo malo no lo enfrentes con venganza únicamente el perdón colorea la esperanza mujer no abortes el niño que tú llevas en la panza el milagro de la vida colorea la esperanza campesino madruga a trabajar con pujanza su sudor y su tesón colorea la esperanza y él mismo 7 trovas perfectas 7 de 7 7 de 7 y él mismo sabía que era buena porque él si se le veía la actitud mira que cuando sale el tema uno uno cree que va a ser un tema pues que va a divagar mucho que va a ser muy difícil para sacar la crema porque aquí nos demostró Juan Felipe que está en un nivel muy alto y mire la trova de la justicia es la venda y la balanza porque la imparcialidad colorea la esperanza y la del perdón la del perdón los logros con venganza la del campesino si no me parece que Julián supo ya le lloró muy bien esas 7 trovas de muchachos pues es que no voy a decir porque fueron 7 de 7 claro si y como le digo y más cuando se tiene en cuenta que el promedio del pie forzado son de 3 a 5 mañana vamos a ver otro trovador que metió la 7 de 7 y afortunadamente los dos están en la final cierto pero si como lo dice Don Iván si mereció un poco más claro pues porque supele a eso supele a eso la tanda con el mono galeano que tal vez divagaron un poquito porque como dijimos Juan Felipe quería ir a atacar y el mono empezó fue halagándolo pero yo creo que fue mejor sumando esos 7 lo que llamamos ahorita 7 diablazos y más en esas distancias si porque a Pichingo le conté 3 3 trovas muy buenas en ese mismo pie forzado veámoslas de una vez para que cerremos este este capítulo de los pie forzado gente mariposas en la panza recuerde siempre el amor colorea la esperanza si un político honrado a la campaña se lanza no gana pero este al menos colorea la esperanza apoyemos nuestra trova nuestro folclore y la danza solamente la cultura colorea la esperanza esa trova de Pichingo de que si un político honrado a la campaña se lanza puede que no gane pero o algo así colorea la esperanza muy bonita muy bonita porque además tiene mucho sentido claro y es un rebuste grande como diría uno pues darle el sentido como lo quería decir y como lo acomodó tiene mucho mucho valor entonces finalmente pues por decisión del jurado pasamos a esa ronda del diablo Dinamita Pichingo y yo y el resultado final fue Dinamita Rey Aldo Virrey Pichingo Príncipe y el cuarto fue Juan Felipe si siquiera que pasó Juan Felipe hombre porque creo que lo está haciendo muy bien y sobre todo ese pie forzado estuvo estuvo muy muy bueno como les digo nosotros no analizamos la ronda final del festival porque mire ya llevamos ahora y 20 y le dirás que el programa pues tampoco se vaya tan largo además Lorejón se tiene que ir a descansar para ir ahorita a la trova picante entonces antes de ir cerrando el programa pues vamos a saludar a la gente que sigue conectada 35 personas muchas gracias nos saluda Héctor Fabiana Costa y Ana Catalina Ospina dice excelente la poesía de Juan Felipe si yo creo que Juan Felipe ha sido de esos trovadores que ha llegado a oxigenar la trova pues y aparte de que construye transmite en esa trova de la panza a él se le quiebra la voz que el milagro de la vida colorea la esperanza o sea siente lo que está diciendo entonces me parece que eso tiene demasiado valor es un pelado que estudia dos carreras al mismo tiempo o sea está está en la universidad haciendo dos carreras fuera de eso es profesor de la trova en Astrocol o sea es un pelado muy muy juicioso este Juan Felipe y creo que los resultados se están viendo la ardilla se acaba de conectar Alejo Pareja nos saluda nos saluda desde Armenia Quindío o sea que es vecino suyo compañero un saludo para Alejo para todos por ahí nos habló también Comino también nos dejó el saludito bueno vamos a para ir cerrando el programa vamos a ver la tanda de oro la tanda de oro vamos a ver vamos a buscarla por aquí donde fue que la puse yo en este revoltijo que armamos hoy aquí a ver tanda de oro tanda de oro aquí está esta tanda de oro aprovechando que está en el orejo vamos a ver un desempate que tuvo con chocolate en el año 2016 en el festival de la trova orquídea de oro también para ir ambientando un poquito lo que se viene lo que se viene este sábado en el orquídea de oro entonces vamos a ver la tanda de oro que es el orejón chocolate una tanda de desempate que a propósito esto es el desempate como se ha hecho tradicionalmente en tema libre porque el trovador sale a batirse con el otro en tema libre hay muchos que no estamos de acuerdo con el desempate del ciudad de medellín que es el tema en la gota rima porque creemos que la gota rima realmente no mide la capacidad de los trovadores puesto que una gota rima es limitarse a rimar así las trovas salgan sin mucho sentido es un caricello es un caricello prácticamente es que se pierde el sentido que se le vaya la luz prácticamente es como quien tiene más palabras o de pronto en el momento quien si porque hay que estar pendiente de las del otro y las de uno pero siendo un desempate algo tan decisivo si debería de ser siempre el tema libre porque es donde está el mérito o sea que el público pueda apreciar porque uno pasa y el otro no y que además estamos privando al público de un espectáculo que es ver dos gladiadores luchando por su vida por otra cosa que también genera un poquito de emoción pues porque la gente está pendiente pero es una emoción como maluca porque la gente está dando a ver quién se va a equivocar y eso no es lo bonito de la trova lo bonito de la trova es ver genialidades como las acabamos de escuchar en el orejo con el orejón y chocolate en este desempate en el festival Orquídea Oro del 2016 chocolate rojo 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 compañero yo ahora le dije a bueno en el combate pero no me imaginé que tocara un desempate yo no niego que usted es bueno y que es internacional pero es que esta gente quiere el payuno en la final ellos quieren al del valle y eso muy claro está si quieren es al del valle del valle de la burra porque es que aquí el foráneo creo que es el orejón y creo que el desempate se lo gana el anfitrión el del valle de la burra yo reconozco enloquecer se ve que los quiere mucho no se pone ni un carriel que pena yo reconozco que yo soy un forastero pero con respeto traigo poncho carriel y sombrero está muy lindo el atuendo y se ve como un ensueño parece un campesino muy típico y antioqueño pero perdón y orejón que no es por darle cova pero aquí ni el poncho ni el carriel son los que trovan yo reconozco también que trova en la inteligencia que todo entra por los ojos y que esto me da presencia por eso yo no confío en el de Estados Unidos se van a lavar los baños y vienen todos creídos yo me voy a lavar baños porque buscaba mi sueño pero es que yo si los lavo con puro orgullo antioqueño y no como este muchacho ay mi querido orejón sepa que allá en Miami yo salgo en televisión yo tengo para decirle no soy hijo de papi mami y a punta de sacrificio yo también probé en Miami yo también yo fui a trovar a la tierra de los gringos porque aunque nací en el campo salgo al pueblo los domingos salí al pueblo los domingos el hombre se fue a trovar y fue a decir a Cartago que él iba a disque a triunfar pero digo la verdad ahorita en esta zona fue a un restaurante que bajaba en veinte personas yo le voy a enseñar algo que importa que le dé pena no hable más de los demás para decir que suya es buena hable con el sacrificio y no me mate este sueño que le faltan argumentos al trovador antioqueño es que el hombre me critica por ir yo hasta el exterior es que me siento orgulloso yo de ser un trovador y le digo que también voy a mis a los domingos y por eso es que le brindo nuestra troya a esos gringos y lo he llevado más lejos el arte que se improvisa hace dos meses estuve en España Francia y Suiza conozco Estados Unidos yo he ido hasta diez países y para ganar no tengo que pegarlo en sus narices que muchacho tan viajero me parece muy hermoso de lo que hace usted por fuera me siento muy orgulloso pero usted se fue pa' Suiza ay mi hermano a trabajar en cambio yo también fui hermanito fue a pasear pero es que yo no le creo con esta le hago los daños usted cuantos años tiene yo solo tengo treinta años yo sé que él está ofendido y hasta muy natural es que yo venga y lo sacuda hoy es mi primera vez el hombre tiene los treinta y tiene una coincidencia yo tengo casi sesenta o sea el doble de experiencia la trova es de experiencia pa' que lo sepa orejón y el grande se hace grande es con su improvisación pero ay 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 bueno como vio al jurado ahí en esa decisión hombre que pasó a la a la ronda del diablo buenísimo ese jurado impecable me parece que tomó la mejor decisión con mucho criterio una trova tiró varias cenar de punto la rima también de gringo y domingo que yo ya la había hecho la dijo él más adelante aunque te metió una respuesta muy buena la del valle de aburrá ah que dice que va a ganar el del valle y el del valle de aburrá no fue una tanda muy muy buena de muerte yo creo que ahí hubo detalles mínimos creería yo que fue determinante de pronto algo en la construcción yo vi que él por ahí decía hermanito hermano por ahí cositas así pero pero muy muy peleada la tanda la verdad yo tenía mucha presión porque él ya conocía el evento prácticamente muchos años ahí era mi primera vez y yo bueno afortunadamente se puede salir adelante y gracias a ese paso pues que una tanda en la historia que fue la que hice también con loquillo que se han más de un millón de reproducciones en ese mismo festival señores pa algo más que agregar muchas gracias por venir aunque usted sea que está en su casa y literalmente en su casa no yo estaba pensando yo aquí ahora en lo que Aldo Julián decía de que le tenía muchas comillas al pie forzado pero entonces no sé si será que los 80 o 100 kilómetros que sea a veces le da para el físico para para improvisar al pie forzado porque yo lo vi en el pie forrado cayendo en la nota como era lo que pasa es que uno como trovador quiere hacerlo perfecto uno como trovador quiere hacerlo como Juan Felipe claro que la 7 le quede buena y de hecho saben que por eso es que tantos trovadores no les gusta verse en video ya me hago cuenta ahorita que estoy haciendo este trabajo de edición de escoger tandas y a veces le he mandado tandas a trovadores yo mira esta tanda y no las ven les da pánico porque a los trovadores nos da mucho miedo vernos los errores claro esta semana estaba yo con Argemiro Jaramillo que estuvimos en un evento en Fusagasugá y Argemiro decía hombre me mandaron varias personas a la tanda con el gato y yo le hice varios a Magues Pavela y casi que no la veo hasta que la vi y bueno pero uno es como con ese miedo porque uno o sea el crítico más bravo es uno mismo y bueno ya por lo menos me acepté y me parece que la tanda estuvo buena inclusive la va a compartir pues por sus redes y por sus medios pero siempre es algo que uno tiene uno a veces le da como cosa verse porque siempre uno siente que pudo haberlo hecho mejor bueno llegamos al final del programa yo los quiero invitar para que se suscriban al canal que tenemos en Youtube Cultura Trova en donde pues tenemos la selección de las mejores tandas de Trova de la historia tandas de los marinillos de Pucheros de John Jairo Pérez de Gotera de Jore Carrasquilla entonces se van a Youtube buscan Cultura Trova se suscriben y pueden ver todo ese material Orejón donde lo pueden encontrar las redes sociales Youtube Facebook Instagram arroba el orejón trovador en Instagram el orejón trovador en la página de Facebook en la fanpage en Youtube el orejón trovador ahí también se pueden suscribir ahí están las trovas que grabé con Arely Senao con el charrito negro Luis Alberto Posada Argemiro Jaramillo Nelson Gómez Frantoni Segundo Rosero Gabriel Raimon El Andariego las trovas que le hizo a Vicente la trova que le hizo a Vicente Fernández en el rancho la trova que le hizo a los tigres del norte ahorita estamos promocionando unas trovas picantes ahora tenemos con Saulo García entre Colombia y la USA que superaron las 100 mil visitas tenemos la canción con Johnny Rivera ser colombiano es un lujo un homenaje a los emigrantes que me ha dado mucho cariño entre la gente que vive en el exterior y viene también el trovador picante que es el tema de fin de año todavía no lo hemos publicado porque la idea es lanzarlo con video a mediados de septiembre entonces suscríbanse ahí por favor el orejón trovador y ahí van viendo todas las cositas que estamos haciendo entonces muchas gracias a todos hombre a Nery Salgado a Fernando Daza Alejandro Marín Cocolizo dice orejón me excitan esas orejas bueno ya esos temas un saludo también para el sensual de la parranda ustedes ya saben que esos temas los hablan en privado Smith Renzón su amigo de Londres dice Aldo donde se puede contactar con usted digamos para aprender a trobar pues yo no estoy metido en el tema de la pedagogía de la troba pero si le puedo recomendar la escuela de Astrocol todos esos nombres que le estoy diciendo los puede buscar en Facebook Astrocol Trovemos donde está Elías si está en el oriente busque a Neruda Anchele está en el liceo Alzate Avendaño yo igual lo sigo a la IA Smith en Facebook entonces le puedo dar información más concreta de donde puede ir para que le enseñen a trobar pero en todo caso a trobar se aprende trobando arranque a trobar vaya el viernes del trovador de Astrocol tírese al agua y la misma troba lo va poniendo en su lugar hay una actividad que tenemos en el eje cafetero que llama el jueves del trovador en donde lo están haciendo lo estamos yendo en Quimbaya cada 15 días por una fundación que tenemos que se llama Fundación Artística y Cultural Trovarte la troba y el arte y hemos contado con la presencia de Mario Tierra de los trovadores de la región de Paso de Reina del Monarca de Ventarrón todos los trovadores que están allá pues la mayoría somos trovadores en el ejercicio pero cuando llegan figuras nuevas pues los acogemos y tratamos de que se enamoren de la troba es un ejercicio que me pueden seguir en las redes sociales yo voy a informar cuando vamos a retomar porque debido a los viajes y las ocupaciones pues lo tenemos ahí suspendido pero lo estamos haciendo los jueves cada 15 días bueno muchas gracias a todos gracias a Lorejón lo vamos a dejar descansar porque ya va para el festival de la troba picante recuerden que mañana a las 4 de la tarde tenemos el análisis de la segunda semifinal muchas gracias y les prometemos que mañana esto sale sin errores gracias 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 Gracias.